buenos días estamos grabando la inauguración del cierre del festejo del día del amor y la amistad ahorita el día de hoy acaba de desayunar el ciudadano jesús efraín galvez piloto lópez obrador aquí en el panamá que te pareció el desayuno primo como viste la cosa manda un saludo a la cámara para gente que nos ve en estados unidos y en brasil y en guanquitos bueno siguiendo con el tema hoy vamos a dar por concluida la temporada del cierre el festejo del 14 de febrero y se te fue requerido para que viniera desde allá de culacán sinaloa a un evento que te parece cómo te sientes cuántos votos te llevas y vamos a empezar apenas ok y cuál es el pronóstico hasta la una a las tres de la mañana este es pero hay que aclarar este es un previo a la expo chévez y la gente de otras partes del mundo que conocen y quisieran venir que les recomiendas pues es lo mejor que tiene emojis y se le da la atención de vida y la van a pasar bien y tiene un amigo bueno esa gente antes iba a la expo agro ya no va allá porque dicen que es la cantina más grande de sinaloa que qué 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 opinas tú de eso la expo agro no pues alguien tiene su opinión y se la respeta pero igual nos invitamos que la pasen bien y se diviertan y disfruten la expo chévez a hume dos mil veintitrés hoy primero y si sabías que hoy es sábado y que vamos a ir a san miguel en la noche recuerdas qué pasó esa vez que fuiste el año pasado san miguel ah pero si te acuerdas que te estafaron con 500 pesos y también me acuerdo porque y si no vamos a hacer miguel vamos a ir a un centro de rehabilitación al chicas y al fochis que te parece un mensaje para el grupo para alfredito que pues desgraciadamente tiene problemas emocionales un mensaje para tito que está esclavo porque es prisionero ahora que es millonario en su empresa que recomendación un mensaje le puede dar problemas sentimentales emocionales hay que superarlo y seguimos avanzando y en el primo tito que está prisionero por amor y que es esclavo no tiene salvación está prisionero por amor están a generar con esa mujer yo nunca no me está bien no me está bien algo tiene que no no me parece y mi canal de las cosas diferentes me ha enamorado pues y habiendo tantas mujeres mejores hoy está grabado con esa mujer al mal no manteniendo hijos los ajenos un ejército va a acabar con tu vida y está igual de coido que yo porque tiene una perra yo también pago con el perro y se escapa y quién va por ella y cuando llega a la casa la perra ya está salen saludos